¿Qué tal amigos? Nos encontramos acá con Nicolás Vera, Top 16 de Iguasi de Guayaquil. Nicolás, cuéntanos, ¿cómo te fue en el torneo? Hola a todos, fue una buena experiencia, un gran evento y muy contento de por el Chotop. Bueno, ¿qué edad jugaste? Jugué Stengai y Asamina y esta es mi lista. Handtraps jugué dos rolls, dos obras y un mailer. Este ratio es por Crossout, la verdad no podía seguir entre jugar 3 y 1 o 3 y 1. Ambas fueron útiles a lo largo del torneo. Creo que la obra fue ligeramente superior al roll, pero todo estuvo bien. De ahí jugué 3 Impulse, 3 Impermanence, Triple Ash y Triple Fogalos. Son las mejores handtraps del formato, esto te roba muchos juegos, esto es para negar esto básicamente y tiene otras aplicaciones, son cartas que he usado de siempre. Este es por las handtraps, luego las cartas engine fue el hallowed, 3 deception, 3 wanted y 3 brujas. Este es por los sinful spoils y las amina y de ahí 3 on fire. Las cartas negais, que ya se han visto siempre. Y para terminar el deck, jugué trampa y triple crossout. Con el Grave decidí jugar esto porque tenía que asegurarme que mi combo se haga. Ya que solo tengo un engine que es negais, bueno el otro que es las amina, pero tengo que buscar que mis cartas resuelvan y esto ayuda bastante a hacerlo. ¿Que cambiarias algo al main deck? No, estuvo muy bien, hay personas que juegan 2 O, yo creo que es uno suficiente. Es como, si usas 2 es como andar en bicicletas con rueditas. Con el extra deck, jugué un fucho porque esperabas mucho tempai y así fue. De hecho perdí contra un tempai en el top 16. De ahí los links, estándar, un fenix en alto. Esto era parte de mi endboard, era muy bueno, me ayudó a negar bastante. Y el resto es, no, estándar. Esto no, jugué a dos princesas. Si, necesité la segunda en algunos duelos, es buena. También extrañé una segunda de SP, puede ser, pero dos princesas estuvo ahí. Juega el extra deck. ¿Y el side deck ahora? Side deck fueron, más cartas contra tempai, como The Conning One. 5 trampas, Backdoor Removal. Esta carta nunca la usé, no la necesité. Pensé que iba a jugar contra Maja Stump, pero no. Un talent, que son tareas del cross out, todo esto. Y tres por la que siempre la metes cuando va a segundo. ¿Algún cambio que hubieses querido hacer al side deck? Creo que el side estuvo bien, quizás. Esto sí es útil, pero... No me tocó, no era un match que no necesitaba, pero siento que la necesitaba en mi deck igual. Tenía que tenerla ahí. Saludos. Un saludo para mi tímida de Gosus, para mi familia, mis amigos de Manta, con los que testeamos. Un saludo especial para Tayel, que mayor mage el deck. Lo hablamos mucho y la verdad que dio resultados. Gracias. ¡Gracias! Gracias.